Estás escuchando la serie 440 Vol. 4, mezclado por DJ Santana, sonando los mejores clásicos de Sergio Vargas, Fernandito Villalona, Ruby Pérez y Toño Rosario. Dominicano soy, de mis raíces ya no voy a olvidarme, soy de una loma y los llevo en la sangre con un legisterio por la gracia de Dios, por el de que se me estrella, no me olvido de mi gente quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente Dominicano soy, de mis raíces ya no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hacen rayos de sol, solas no bailar Oh 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 Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tu secreto Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que cobre querer es que da que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Desnuda canta la mañana Que será de mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi amor Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero ser cantos, flores, tu jardín Amanecer enredado en tus pelos De pronto pude cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos En otros besos, en otras manos, en otro besos Y me sentí vagabundo, en otro punto Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro beso Y me sentí vagabundo, en otro punto Un ser extraño, sin amor ¡Ay! Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y ya te marchaba No te dije nada Pero si recuerdo Tu viste mirarla No me digas No me hables Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No siento nada Cobarde, cobarde Ay mi vida Tu tienes toda la culpa Que he llegado a comprender Pero sé que me quieres Escucha mi amor las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo ¡Otra vez! Escucha mi amor las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo Conténteme, tú sabes que te quiero Solo al final no me niegues La esperanza de volverte a besar Oh, oh, oh mi vida Ay, tú, tú pretendes querer Que mi destino y tu amor Se han separado por rutas diferentes No puede ser No puede ser Oh, oh, sí, 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 oh, oh, sí, 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 oh, oh, sí, 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 sí Solo pienso en ella, desde que la vi que otro chico es Y me gusta a mí, yo quiero su amor, y ella tiene aquí en mi querer Oh, sí, 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 yo sé que no está bien, que no puede ser Pienso en su amor, que nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer, si ella tiene aquí en mi querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mí Yo sé que tontas ni llantos, y es tonto que llore por ella Sí, 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 ay Ah, 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 bomba, bomba Acabando Sé que no está bien, que no puede ser Pienso en su amor, que nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer, si ella tiene aquí en mi querer Y juntos pasan y los miro, y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es brillando, y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay Francis, verá cómo van, agarraditos de mano Y que yo sigo agajando Estás escuchando las mezclas de DJ Santa Esta noche tengo que encontrarla Esta noche tengo que encontrarla, quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle, y otra noche más sin mí Corre, pensamiento corre Pensamiento corre, tráela conmigo, mira, que me vuelvo loco, vuela, pensamiento mío Corre, pensamiento corre, mira, que mi luz se apaga, siento que la necesito, que venga, que me hace falta Enamorado de ella, loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Enamorado de ella, loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va ¡Ay, hombre! ¡Y te veo tan lejos! ¡Qué lindo! Enamorado de ella, loco perdido por ella Enamorado de ella, loco perdido por ella Veo que su estrella de mis manos se me va Y yo que hasta ayer solo fui un holgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no friega jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptarme Solo puedo aceptarme Solo suyo Ser Solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada vida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Ven 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 Que la vida Se grita Los nuestros Asuntos de vida Oíste Fue un privilegio Tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré como hice Para merecérmelo Y hoy al fin de una pagada Tu amor ya no es nada Que le voy a hacer Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Fue un privilegio Tu amor Fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado Para que negármelo Pero los sueños Pero los sueños se suman Tu amor se hizo brumas No sufras por ti Sobreviviré Claro que sí Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Sobreviviré 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 Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Andá ¡Lo vi! ¡Vámonos! Quiero que penetres dentro de mi corazón Para contemplar la herida que me abrió tu amor Hace tanto, tanto tiempo que mis sentimientos No me sean esta atrastada que hoy me he estado haciendo Yo que tanto he pregodado que este corazón Era cual fortín cerrado a cualquier ilusión No me apena confesarte lo que estoy sintiendo Algo como un fuego nuevo con dulce dolor Ahora estoy confundido entre luces perdido Si no van hacia ti los caminos no tienen sentido Me confieso rendido, el amor me ha vencido Los distintos caminos del mundo me llevan contigo Música De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplazos envueltos en sueños De tanto gritar mis sentimientos al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Música Morales 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 Y ven Avancaré Que a toda fuerza Que a toda fuerza yo vengo Mirenme No me venció el sufrimiento Vengo dispuesto a luchar Nada me puede parar Música Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Y amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Música Un despertar sin llanto y sin miedo Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Y amanecer de nuevo De nuevo Música Música Mírenme a mí Jamás pensé que llegaría un amor así Que desnudara mi sonrisa en un atardecer Y hasta el alma cantaré Amarte a ti Es olvidar tu día por amor sufrir Es recordar el llanto que yo derramé Por ese amor que se fue Yo recordaré Si caminé Si caminé muy triste por algún lugar Son cosas del pasado que no duelen más Por eso quiero gritar Música Me he enamorado Quiero que sepan que por fin a mí ha llegado El sentimiento que desde siempre todos soñamos Música Me he enamorado Quiero que sepan que por fin a mí ha llegado El gran momento que desde siempre todos alelamos Música 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 Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Música Y supimos que no había remedio Nos gustamos demasiado Ni tú ni yo Les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo Somos culpables de querernos Ni tú ni yo Podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Música Música Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos que yo estoy obsesionado Música Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Música Y que nuestro amor es para siempre Que este amor pueda llevarnos al infierno Música Música Oye Diosito Música 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 Yo quiero que comprendas que mi amor Música 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 Otra mujer igual que tú Con iguales emociones, con las sorpresiones Que en otras sonrisas no vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor Y me falta cada noche todas tus manías Aunque más enormes eran sí las mías Y me faltan mis miradas porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Otra mujer no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Qué linda Otra no puede haber Como tú Lo dudo Música Música Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si no dudas pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atraso? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dar una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¡Oh, oh, oh, oh! I love you, baby Tú eres mi baby Oh, mi baby ¿Qué tal, mi baby? ¿Cómo te va, mi baby? Hola, baby Anoche hablamos del amor De las cosas que tú De las cosas que yo De tantas cosas De mis espinas y rosas Lo discutimos Y aunque sufrimos Así aprendimos Es que está en peligro Un gran amor Anoche hablamos del amor Y este peligro Que dolor Anoche hablamos Nos peleamos Discutimos Y hasta por ahí Dijimos dos, tres cosas ¿Cuál es más? Anoche hablamos Lo aclaramos Lo admitimos Luego mil besos Nos dimos Luego hicimos El amor Que rico hablamos ¡Oh, oh! Anoche hablamos del amor De las cosas que tú Que tú, que tú De las cosas que yo De tantas cosas De mis espinas y rosas Lo discutimos Y aunque sufrimos Así aprendimos Que está en peligro Un gran amor Anoche hablamos del amor Y este peligro Que dolor Anoche hablamos Nos peleamos Discutimos Y hasta por ahí Dijimos dos, tres cosas ¡Oh, oh! Anoche hablamos Lo aclaramos Lo admitimos Luego mil besos Nos dimos Luego hicimos El amor Que rico hablamos ¡Oh, oh! ¡Qué vida, qué rico! ¡Oh, oh! ¡Oíste, qué rico! Nos quieran dividir ¡Negra! ¡Oíste! ¿Dónde se fueron Todas las caricias? ¿Dónde dejamos La felicidad? ¿Dónde, dónde Se fue el calor De tantas noches? ¿Dónde No se encontró La soledad? Daría lo que no tengo Por encontrarte Y preguntarte Si sabes Al menos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Se fue el amor Que no responde ¿Dónde? Dijimos esto No va más ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Mi corazón Perdió tu nombre ¿Dónde? Nos atrapó La oscuridad ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? I love you, baby Shoot it Uh Go 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 ¡Sangar! ¡Sangar! ¿Cómo me vas a decir que no recuerdas quién soy? ¿No te has cansado de mí? Mi ser sangrante te amo ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Si sabes bien lo que fui No tienes por qué fingir Si lo has olvidado Hay pruebas y testigos de sombra Te voy a refrescar la memoria Yo fui el protagonista en tu historia ¿Quién te sacó de esa oscura pesadilla en que vivía? Y te salvo del hondo abismo al que caías Y ahora me estallas en la cara tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre que te amaba ¿Quién es mala, mala, mala memoria? ¿Quién es mala, mala, mala memoria? Yo fui el protagonista en tu historia ¿Quién es mala, mala, mala memoria? Te voy a refrescar la memoria ¿Quién es mala, mala, mala memoria? Si tú tienes mala, mala memoria Tengo el... Tengo el... Tengo el... Tengo el a mis brazos Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte, corazón Tengo el a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte, corazón Tengo el a mis brazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Es como una condena Desde que me dejaste Ya no aguanta esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Es como una condena Negrita Es que sin ti me come el frío Oye Oye Suéltame, suéltame Llegué Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de ti Oh, 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 oh Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No, 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 no De una promesa viví Ya yo no puedo seguir Pensando en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspiral Suéltame Suéltame Música 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 Cada momento voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión Te encontrará en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fue que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión Te encontrará en cada mañana y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Oh mi amor Mi amor Mi amor Suena a un lado Y darle mi amor 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 I love you baby Penelope Penelope Con su bolso de piel marrón Sus zapatitos de tacón Y su vestido de domingo Penelope Se sienta en un banco en el andén Y espera a que llegue el primer tren Meleando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los sauces Caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró su reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En su huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penelope Penelope La hora no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Laura se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó Y otro gozó su corazón Yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Que me abrigara este frío Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intere escaparme Ella está Nada ya está ¡Esa! 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 Él se cree muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente cuando le haces el amor Él se cree el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto donde estallas de placer Se equivoca, pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros solo fueron para él Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile que improvisar y les daría Que dibuja sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor Sé que él dice que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día que pasaste junto a mí Oye, se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto donde estallas de placer Se equivoca, pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros solo fueron para él Dile que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile que improvisar y les caricias Que dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor Que te conozco tanto a lo mejor Dile, díselo Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo Cada espacio de tiempo Ser los dos en uno solo Hasta donde nos lleve el viento Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí, eh Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Cuando yo estoy a tu lado me siento un hombre feliz Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti Me gusta como me desafío sin ti no sé vivir Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti A mí se me olvida todo cuando no estoy junto a ti Tú eres la mujer que yo quiero, tú eres la que me hace feliz Y sin tu cariño, mami, te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina que me sana y que me alivia Ya que me lo cura todo si yo bebe de una pastilla Cuando te veo me contento, cuando te vas me pongo triste Y te lo completo cariño, te vuelvo a hacer con mi medicina Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado 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 Yo no juego, brother Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir Mm… tu mujer M… tu mujer Es que me viene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches sin poder dormir M JS Las mujeres Conmigo van a acabar Y no las dejo al llamar sin perder ni un minuto que no te puedo olvidar Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir Que esto yo te esté mirando, de que no me puedo ir A veces quiero despedirme de ti Apartarte de mi mente, a ver si en las noches yo puedo dormir Oh, será como una maldición Sálvame de tus penas, que era una condena de mi corazón Que esto yo te esté mirando, de que no me puedo ir Que esto yo te esté mirando, de que no me puedo ir Tu mujer, es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir Las mujeres, conmigo van a acabar Y no las dejo de amar Sin perder ni un minuto, que no te puedo olvidar Ay vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Que no te puedo olvidar Mami, a ti, a ti Que no te puedo olvidar Ay, chula mía, chula mía Que no te puedo olvidar Ay mamita mía, mamita mía Que no te puedo adorbir Ay nena mía, nena mía Que no te puedo adorbir A ti, a ti Que no te puedo adorbir Ay mamita mía, mamita mía Que no te puedo adorbir Ay nena mía, nena mía Que no te puedo adorbir Ay cosa mía, cosa mía Que no te puedo adorbir Ay tu la mía, tu la mía Que no te puedo adorbir Mami a ti, a ti Que no te puedo adorbir Tulita ti, a ti Es muy bonito siempre andar enamorado Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mí todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado bella Con su cara y su sonrisa Y cada vez que me mira A mí me deja enamorado Y locamente enamorado 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 Y estamos enamorados 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 Yo soy tu negro que te quiere Y tú eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mí eres la más bonita Ay, ayo, ayo, ayo Ay, ay, ayo Ay, 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 ayo ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de mí y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar cuando te vea partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar Al mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habías dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me habías dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te vea partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar ¡A todo la noche! ¡Tontura nueva compadre! ¡A esta mujer lo mejor es no hablar! Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí que se vaya Somos dos mundos distintos lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién lo sabe? Mis corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché No la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que si me quiso que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo De fuego tal vez De pronto de mar tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrece amor, amor, azar a muerte La indiferencia La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar ¡Toma galope! ¡Toma galope! ¡Toma galope! ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tu me has equivocado Ya yo no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu lado Tú ya no puedes jugar conmigo ¿Quién sabes que te amaba? Pero nada te importaba Cuanto menos lo esperaba Te alejabas Nunca fuiste tan querida Y ahora estás arrepentida Yo lo siento corazón Así es la vida ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has equivocado Ya yo no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu lado Ya no puedes jugar conmigo ¿Qué es lo que me habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tú te has equivocado Ya yo no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? No volveré a tu lado Tú ya no puedes jugar conmigo ¿Qué es lo que te has creído? Oye ¿Qué es lo que te has creído? Mira ¿Qué es lo que te has creído? ¿Qué es lo que te has creído? Voy a verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde es como el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Porque de celos Estoy muriendo No se impere Dale para adelante Me voy Montura nueva compadre El perfume aquella noche Se quedó dentro de mi La mirada que me dabas Me invitaba a compartir Hace mucho tiempo de eso Todavía pienso en ti Yo nunca podré olvidarme De ese día tan feliz Una mesa, una copa Una flor en el jarrón Tu mirada, tu sonrisa Tu perfume embriagador Te contemplo muy de cerca Con recelo y compasión Y tengo que hacerte mía Con todo mi corazón Porque eres linda Quisiera que llegue el día De mi vida En que te lleve al altar Mi reina mía Y ante Dios Juremos amor Luna de miel Solo tú y yo Que no haya nadie Que quiera destruir Algo tan lindo Que solo Dios y el cielo Son testigos Que tú y yo Con nuestro amor Aquella noche me embriagó ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Esa! El perfume aquella noche Se quedó dentro de mí La mirada que me dabas Me invitaba a compartir Hace mucho tiempo de eso Todavía pienso en ti Y nunca podré olvidarme De ese día tan feliz Una mesa, una copa Una flor en el jarrón Tu mirada, tu sonrisa Tu perfume embriagador Te contemplo muy de cerca Con recelo y compasión Y tengo que hacerte mía Con todo mi corazón Porque eres linda Quisiera que llegue el día De mi vida En que te lleve al altar Mi reina mía Y ante Dios Juremos amor Luna de miel Solo tú y yo Que no haya nadie Que quiera destruir Algo tan lindo Que solo Dios y el cielo Son testigos Que tú y yo Con nuestro amor Aquella noche Se me embriagó ¿Cómo es? Ajá, ahí Suave Bajando, bajando De la hito, de la hito Pa' arriba, pa' arriba Ahí, ahí Eso Suena Martí Oye, perdón Oye, perdón Estás tú La dueña de mi luz Perdón, perdón, perdón Pero me equivoqué Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos De tus besos De tus labios De tus labios Ayer amantes Perdón, 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 perdón Y ahora somos dos extraños Perdón, la culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino El destino es así La vida muchas veces hace trampa Ayer te tuve Ayer te tuve Y ahora de ti No tengo nada Explícale las veces Que dijiste que me amabas Y tu piel contra mi pecho Con locuras se abrazaban Explícale el motivo De las noches y los días Que juraste Adrodillada Que era mía Quien querías Explícale las noches De pasiones Y delirios Y las veces Que la duda De nuestro amor Fue testigo Explícale que fuimos Los amantes Prisioneros Que los amores Cobardes Nunca llegaran al cielo Dile que también Me amaste Dile que también No me dejes Solo en este aviso Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada Que te puse en mi camino Dile que también Me amaste Dile que también Tienes que entender No soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Dile a ese A quien amas Que ayer fuimos Luz y sombra Que la carne se entrega Y el alma no se compra Dile que también Me amaste Dile Tú me dejes Solo en este aviso Yo tampoco soy culpable Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada Que te puse en mi camino Dile que también Me amaste Dile que también Tienes que entender No soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el dinero compra todo Estás escuchando Estás escuchando las pesclas De DJ Santana Se fue Se fue Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si llega en su pelo Dime si llega en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Y me abrazo Y aún me escuace el fuego Que me tendo su brillo Ay su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún me escuese el fuego Que me quemó Su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Si cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Mira, mira Mira, mira Mira que si me va a dejar morir Aime Soy yo, soy yo Ahora vengo Yeni, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Yeni, mira lo que ha pasado Estoy enamorado, la culpable eres tú El amor es así, no se puede saber, no voy a llegar El amor es así, no se puede saber dónde estás Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy llego a hablar de amor Oye, Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde estás Ahora falta saber si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Oh 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 Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor Que le haga creer que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar qué vas a decir Porque puede ser que al irle a nombrarme el hombre es a mí Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel Cuando estés con él, habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez Tu mundo feliz, tu amor de verdad Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo que yo contigo formé Que fue en realidad prisión de los dos Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Jeje! ¡Ay! Ya conocí en la taberna la vi Me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos a ser algo lo que hicimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas Lo han vuelto por la taberna, por mí, preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va porque le enseña mi anillo No es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuarto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas volveré ¡Santa! ¡Santa! No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin pánico, disgusto No se flaquece el gusto de elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mi espina y me realma Gusto que me lleva a la puerta de los sustos Gusto que son el gusto de dos almas No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto De abrazarte mientras más te abrazo, mientras más te beso Más gusto tú me das a mi gusto No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me borra el gusto De agarrarte ni se me aleja el gusto De quererte sin miedo, sin pánico, disgusto No se flaquece el gusto de elevarme hasta el último gusto De tus ansias no se va por el gusto De dormirme escuchando en mis oídos tus palabras Gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mi espina y me realma Gusto que me lleva a la puerta de los sustos Gusto que son el gusto de dos almas No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto De abrazarte mientras más te abrazo, mientras más te beso Más gusto tú me das a mi gusto ¡Ese es mi gusto! No se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me borra el gusto De abrazarte ni se me borra el gusto De agarrarte ni se me borra el gusto De tenerte sin miedo, sin pánico, disgusto No se me quite el gusto de abrazarte Ni se me quite el gusto de tenerte Ni se va por el gusto de besarte Sin miedo, sin parico, disgusto No se me quite el gusto de tenerte Ni se me quite el gusto de besarte No se me quite el gusto de tenerte Ni se me quite el gusto de abrazarte No se va por el gusto de agarrarte Ni miedo, sin parico, disgusto No se me quite el gusto de comerte Ni se me quite el gusto de besarte No se me quite el gusto de tenerte Ni se me quite el gusto de abrazarte Ni se me quite el gusto de abrazarte Ni se me quite el gusto de abrazarte Ni se me quite el gusto de abrazarte